Y seguimos gozando Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Cerveza Ronnie Guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza Ronnie Guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Recorríamos en nuestros inicios Cuando nuestro carro se quedó en medio del río Y el día siguiente encontramos muchas camarones En serio, no, qué lindo ¿Y dónde está la búsqueda? Él se fue dejándome sola Destrozó la ilusión que un día soñé Él se fue dejándome sola Destrozó la ilusión que un día soñé ¿Y dónde están las cervecitas? Cerveza Ronnie Guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar ¿Dónde está la cervecita? A ver Cerveza Ronnie Guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Uy, no sabe quién está en el escenario Si tú te vas, te vas Nada puedo hacer Y ya llegará otro amor Que me sepa querer Si tú te vas, te vas Nada puedo hacer Y ya llegará otro amor Que me sepa querer Ella es mi señora madre Mi viejita linda Seguro que va a llorar, lo vas a ver Ahorita llora Gracias Gracias mamita linda Te quiero mucho Fuerte los aplausos A mi corazón le pregunto Corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde Lloro porque lo quiero tanto Ahora A mi corazón yo le digo Basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuerte Y valiente en los engaños Eso Gracias Marta Número uno Eso Ládica y mi chica Mi adorada madre Agustina Márquez Gracias a Dios por tenerla Gracias a mi madre Por siempre estar a mi lado Para ella yo no he crecido ni madurada Siempre me trata como si fuera una niña Sí Eso Y ahora Terco corazón ¿Qué puedo hacer Si te quiero más que allí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Si te amo más que allí? Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo ¿Qué puedo hacer? Ahora ¿Quién no para en las cantinas Tomando una cervecita? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? Sí ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¡Eso! 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 ¡La vecina del frente! ¿Qué pasa con la vecina? Sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando Con mi vecina del costado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para los chicos de El Huascarán La voz de turismo huascarán La familia Betangur ¿Dónde está la familia Betangur? Dani Reyes Y la vamos a las rutas de Churín Salga Y la roya Y Tocayo Y todo su familia Y dice Para la familia Cochachín Mi vecina Mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando Con mi vecina del costado Mi vecina Mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando Con mi vecina del costado No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso Vamos ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Eso Ya bateando Ya bateando Ya bateando, ya bateando ¿Dónde está la señora? Vamos, vamos Vamos, vamos Con alegría Eso Vamos a bailar Vamos a gozar Eso Eso Vamos a bailar Vamos a gozar Suño Morales Otra vez, otra vez No eres su herrecita Eso, vamos Eso, doy Agustina Márquez Cuando no siempre atenta, Sonia Una más dice Fuentecita Mi vecina Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando Con mi vecina del costado Mi vecina, mi vecina del frente Sabe todo lo que me pasa Porque anda chismoseando Con mi vecina del costado No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso No sé qué tiene la vida Hasta mi comadre se mete en mi vida No sé qué tiene la vida Hasta mi compadre se ha vuelto chismoso ¡Vamos! ¡Jale! Eso, eso, eso Pero María Bílica, cincuenta años de sus hijos Los juntas Feliz cincuenta Salud, Edomorales Y nos vamos a Cajapanta Eso ¡Jale! Criticas, murmuras, mentiras ¿Por qué hablas tanto de mi vida? Pues de ir a chismosa, piscina Y no destruyas mi matrimonio ¡Sí, señor! Criticas, murmuras, mentiras ¿Por qué hablas tanto de mi vida? Pues de ir a chismosa, piscina Y no destruyas mi matrimonio ¡Oy! ¡Jale! ¡Jale! ¡Sí! ¡Salud, María Bílica, salud! ¿Dónde está la chela? ¡No hay! ¡Eso! ¡Salud! Dona Esperanza Anita Pila Chabelita Erlinda Cecilio Mayra ¡Ajá! Nuestros engreídos del club de fans ¡Salud! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! Isabel y Rosa La Marina de Zona Ahora le dice Quintas de Carhuaz Están aniversario de Orozo Fuerte Para ellos ¡Echá! ¡A la gente rima! ¡Sí! ¿Dónde está la gente rima? ¡Si nos sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡A la gente rima! ¡A la gente rima! Alejandro Son tus vecinos Son tus vecinos La familia Neto ¿Dónde está tu mamá? Doña Rosa No está No, no, no ¡Ajá! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte los aplausos, Sonia! ¡Sonia! Ahí está su madrecita Esta escena está Pero hermosísima Este cuadro, Sonia Señor Si salga de ahí, Señor Retírense, Señor Disculpe Muchas gracias